Hola Hoy voy a hacer patata frita con huevo Aquí tengo los preparativos La patata El pelapatata Bueno, ahora voy Bueno, ya estoy friendo la patata La he partido en rodajas Con una maquinita que he enseñado primero Ahora le pido donde la vuelta No importa que se apilen un poco No importa Porque se frirá por fuera y por dentro Quedará jugosa Quizá lo haga cosa hecha Ahora le Batiré un par de huevos Le quitaré el aceite sobrante Y se aprovecha, porque el aceite frito este Para cocinar es el mejor que hay Y al precio que está He batido huevo Porque esto va rápido Esto ya Una vez que aparte el aceite Que es sobrante Le tiro los huevos por dentro Y ahora Os explicaré un truquillo Para que no salga el huevo tan desmigado Bueno, no es nada del otro mundo Pero son cositas simples Que mejoran el resultado Aquí no hay... Estos son huevos revueltos Aquí no hay ningún misterio Bueno, pues esto ya está Bueno, pues esto ya está Espera que tengo la cámara aquí en el medio Y voy girando como puedo, ¿sabes? Ahora aparto el aceite sobrante Para aprovecharlo, ¿eh? Es bueno Que quede un poquito de aceite, ¿eh? Es bueno que quede un poquito de aceite Para que el huevo salga más... Más jugoso Bueno Ahora lo voy a dejar un ratito Sin moverlo Porque si lo movemos Muy de golpe Se hace como miga Yo lo quiero como uniforme Sin llegar a la tortilla Porque ya se verá Ahora es cuando hay que moverlo Ahora Cuando ya se cuaja un poquito Es cuando hay que moverlo Derrío un poquito Bueno Esto ya está, ¿eh? Esto ya está, porque ya Con el calor que queda en la sartén Ya se acaba de hacer Bueno, pues esto ya está hecho Le echo un poquito de jamón Para que no esté tan aburrida A veces las comidas Contra más cosas le echemos Lo que hacemos es Empeorar el tema Una cosa simple Patata con huevo revuerto Ya está Patata y huevo revuerto Si le echamos pimiento Le echamos cosas raras Ya no es patata con huevo revuerto Ya es otro invento Otra receta Bueno Bueno, por ahí tengo algunos vídeos Si queréis echarle un vistazo ¡Gracias!